Aquí con la Cali Charanga, quiero saludar a Humberto, corredor, que fue la primera persona que me trajo a Cali, hermano, y quedé enganchado con esta tierra, Cucaracho. La primera vez que vine aquí me dijeron, no te vayas a montar en una moto con un tipo que le dicen Cucaracho, y estaba yo en Buenaventura, y me dice un tipo, sube. Y yo me subí, y usted como se llama, me dijo Cucaracho, y me dijo, ay, manolo. Y yo les convite también, os partimos, Catacolí, y todos mis hermanos que están aquí hoy, una persona a la que quiero muchísimo, muchísimo, compartimos mucho, me enseñó lo que es este valle a través de la novela Azúcar, que es La Negra Grande de Colombia, te adoro, te adoro, te quiero, no sabes la alegría que me da verte, eres una gloria de Colombia, y para mí lo máximo. Y Humberto Valverde, que el mejor artículo que me han hecho en mi vida, lo hizo él. Pero bueno, ahora vamos a tocar, gracias a Peroco, gracias a Johanna, gracias hermano por tenerme aquí, y esto dice así. ¡Dame luz! ¡Dame luz aquí! ¡Gracias! 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 ¡Habal! ¡Gracias! 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 Unión invitada y su perro El noble y belloso hueso, muy contento con su amo Él le pasaba la mano y le decía, oye, quién Hoy somos libres al fin, porque ya de qué se trata Si no te quiere, mi hermano, hoy conmigo si no se importa Ay, mi hermano, huyó en mi mano y su perro Ay, mi hermano, huyó en mi mano y su perro El tiempo aún ha ocurrido, y desde ella no se apunta Pero sin embargo se da esa gran satisfacción Que en todo ha sido un recuerdo, vos compraste el corazón Muy bien, sigue con su perro, tan contento y agudor Y sin embargo se veía, mi hijo de lo lejos Ay, mi hermano, huyó en mi mano y su perro Ay, mi hermano, huyó en mi mano y su perro Así que vamos a participar del día, mi hermano, huyó en mi mano y su perro ¡Gracias! 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 ¡Eso abanico funciona! ¡Suscríbete al canal!